Este es Silberio Pérez, el comunista, terrorista, Silberio Pérez. Sí, es comunista y terrorista. ¿Cómo está usted? Yo bien, soberano. Anda, pues como nosotros, patrón, que es letalidad, soberano, ¿sí? Es el grupo de los soberanistas. Eso es así. ¿Te está liderando ese grupo? No, no estoy liderando, soy parte. Pero si usted es independentista, ¿por qué está el charlatán que viene con la soberanía y con el respeto para meter la independencia y bajar del yunque con la barba crecida? Cuatro petalos amarrados del pecho. Me estoy dejando la barba, pero todavía no la tengo crecida. ¿Se cree que el yunque va a ser la sierra maestra? Usted está obsesionado con la sierra maestra. ¿Usted se cree Fidel Castro? Tampoco. ¿Eh? Tampoco, pero mire, visto ropa así deportiva como Fidel. Pero no es como un ya que Adidas, ¿verdad? Rojo. Ya se lo cambió, ya se lo cambió. ¿Por qué usted está metido en ese grupo? Bueno, lo que pasa es que, mire, usted y yo coincidimos en que esto está malo. Hay que resolver. Hay que resolver. Es estadidad independiente y se acabó en ver el que tengo. Exactamente, pero... Sí, eso podemos hablar y que no dé espacio. Pero hay un grupo de personas que entiende que la libre asociación es también una opción y hay que darle espacio. Eso no es opción. El L está fastidiado. Ah, no, estamos de acuerdo con eso. Está fastidiado. Estamos de acuerdo. El L no va a dar más nada para Puerto Rico. Ya esto... Es como una china que se la han chupado. Y lo que queda es el cupón. Hay que resolver. Hay que resolver. Ahora, sí hay que resolver. ¿Por qué ustedes que tienen la cama del Senado, la fortaleza, el Tribunal Supremo y ahora cogieron hasta el Facebook, no hacen algo ahí para acabar de llevar esto a la decisión? Porque el plebiscito criollo, pero quieren incluir el L.A. No, no, es que... Mire, ¿por qué un plebiscito criollo si ustedes son un entretenimiento? ¿Por qué no hacen algo dramático? Aquellos del plan Tennessee, de irse allá a la escalinata del Capitolio y exigir la estadidad. Estadidad independencia. ¿Qué usted cree que va a pasar en este país? ¿Qué va a ganar? Yo creo que en este país a la larga va a haber que hacer una... ¿Va a ganar la estadidad? Una asamblea. No, no crea. No crea. Porque la gente no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Tú vas por ahí, te sientas con la gente y haces como Muñoz Marín. Te sientas en una lata de galletas y le hablas de soberanía a la gente. Bueno... Este Silberio va a ser... Salgo, salgo. De hecho, esta noche voy a estar dando la charla de soberanía aquí en el Museo Quintón. Ahí va, ahí va. Con la guitarra, con la guitarra. Vaya, para que caigan de mamá, guayaco, si te caigan allá. Salgo el soberano. En el Museo Quintón esta noche aquí en Caguá a las 7 de la noche. Y ven, y usted te cobra el precio. Te cobra, te cobra el precio. Y ese muchacho nos acaba de tirar la foto y lleva como media hora. Pidero, Pidero. Pidero, Pidero. Pidero, Pidero, Pidero. Se quebra del FMI. No, eso es gratis, eso es gratis. Las charlas son gratis. ¿Cómo usted va a cobrar por un... A convencer a la gente, ¿verdad que sí? Bueno, para hablar con la gente a ver qué dicen. ¿Y qué tú le dices a la gente ahí en esa charla? Bueno, yo le digo, por ejemplo, que la situación de Puerto Rico, pues, necesita una solución urgente. Y que sin los poderes que tiene la soberanía, pues, no se pueden resolver. Por ejemplo, usted estaba hablando ahorita del turismo, ¿verdad? Que quiere... Que quiere ponerlo en el tren. 89% usted dijo, ¿verdad? Que de los turistas que vienen son americanos. Toda Latinoamérica y todo el Caribe se nutre de turistas, aparte de americanos, europeos. Aquí no vienen porque no vienen líneas aéreas desde allá porque lo controla. Los Estados Unidos controlan sus líneas aéreas. No dejan entrar aquí líneas aéreas. Bueno, que vengan los americanos. Y no hace falta que vengan los europeos. ¿Cuántas los europeos los españoles no se bañan? Bueno, pues gastan menos agua. Vienen aquí y gastarían menos agua. Vienen aquí y gastan menos agua.